Fichajes confirmados del mercado de verano. Marco Pjaca, cedido a la Fiorentina. La Juventus y el Club Viola han llegado a un acuerdo para que el internacional croata juegue la próxima temporada a préstamo en el equipo dirigido por Stefano Pioli. La Fiore se reserva una opción de compra de 20 millones de euros. Rafael Duamena, nuevo jugador del Levante. El cuadro Granota acaba de anunciar la incorporación del delantero ganés Rafael Duamena, 22 años, al llegar a un acuerdo con el Zurich. El Levante abonará un total de 6,2 millones de euros por el atacante después de tener cash en las arcas valencianistas al vender a Jefferson Lear Malbournemouth en una operación récord. El nuevo jugador en el FC Zurich ha disputado un total de 56 partidos, sumando un total de 25 goles. El experimentado portero de 31 años, Hoyart, se desvincula definitivamente del Manchester City al no entrar desde un principio en los planes del técnico Pep Guardiola. Durante estos dos últimos años, el guardameta ha estado cedido en primera instancia en el Torino y posteriormente en el West Ham. El Burnley será el nuevo destino del portero inglés que firma para las próximas dos temporadas para seguir jugando en la Premier. Usain Bolt firma por un equipo australiano. El hombre más rápido del mundo, al fin, ha conseguido su sueño de ser jugador profesional al vincularse con el Central Coast Mariners de Australia. A pesar de que el club australiano ha afirmado que no es un contrato como jugador profesional, el velocista jamaicano tendrá la oportunidad de entrenar y calzarse la camiseta con vistas de debutar en un futuro con el equipo. Isaac Kiesetelin, nuevo jugador del Bayer Leverkusen. El delantero sueco jugará la próxima temporada cedido en el conjunto alemán tras llegar a un acuerdo con el Anderlecht. El ariete ha militado a préstamo este curso en el Wasland Beveren, en el que ha anotado un total de 16 goles. Zerdar Gürler, ya es de Luesca. El club osense ha anunciado la incorporación del extremo turco que firma para las próximas cuatro temporadas. El jugador, de 26 años, llega procedente de los Manlispor, con el que ha anotado 12 goles en 29 partidos de liga. El traspaso se ha cerrado por 2,5 millones de euros. El Parma anuncia tres nuevos fichajes. El equipo recién ascendido a la Serie ha llegado a un acuerdo con el Inter de Milán para hacerse con los servicios de Jonathan Biaviani, Federico Di Marco y Alessandro Bastoni. El primero firma hasta el 30 de junio de 2019, mientras que los otros dos futbolistas llegan en calidad de cedidos. Neftalí Manzandi, nuevo jugador del Sporting. El joven centrampista suizo reforzará al equipo gijones después de convencer a Baraja tras un periodo de prueba. El jugador, de 21 años, llega cedido procedente del Basilea, donde la temporada pasada participó en siete partidos. El club asturiano se reserva una opción de compra.